Buenas tardes amigos Dejo este videito que hice así de esta manera Amor Hoy me voy lejos de ti Y en mi amargura sin fin Quiero cantarte al partir No sé Si mi canto regará Hasta el rosal de tu amor Pero en mi perdurará Tal vez A otro amor te entregarás Pero olvidarte de mi No podrás Lograr jamás No podrás Verte llorar Pues en tus lágrimas ya No podré creer jamás Yo sé Que de mi Que de mi te acordarás Sé que te arrepentirás De ocultarme la verdad Tal vez Tal vez O de besarte O de besarte al partir Sé que me miente tu boca Antes prefiero morir Antes prefiero morir Antes prefiero morir Antes prefiero morir Gracias por ver el video